En Roca el Parque es muy familiar, Radioactiva, de Cierpe de Carucuro, gente de Radioactiva, y el hermano y la prima. No me tiras, los papás. Eduardo y Liliana se vienen a acompañar a su hijo. Vamos a ver, a Consulado. A Consulado Popular, ¿lo vieron? ¿Qué tal? Sí, está muy bueno. Oye, mándale un saludo a la gente de Radioactiva. Un saludo a la gente de Radioactiva, que es una muy buena misa. Y los papás también, hombre, para todos los saludo a Radioactiva. El Planeta Rock. El Planeta Rock. Diga, la doctrina es una chimpana y con su buraco. Diga, dice.